Hola, ¿qué tal? ¿Me dices tu nombre? Pues soy Rosa y nada, pues vengo de Madrid y pues nada, tengo a mi compañero que hoy no está aquí, pero mi compañero de vida se llama Abad y fue un poco por el que me metí en el mundillo canino. Siempre he querido, o sea, siempre he estado con animales alrededor, he tenido gatos, he tenido animales de, pues eso, gallinas, patos, no sé qué, pero perro pues nunca podíamos tener, entonces en cuanto pude, pues busqué un perrito para mí. Muy bien, ¿y cuál es tu relación con el mundo del perro? ¿Es particular, profesional? Pues empecé siendo particular por educar a Abad y luego pues ya me he metido un poco más en el mundo profesional, también por intentar ayudarle porque él es un perro que tiene problemas con, pues tiene algunos problemas de reactividad por miedo y nada, pues al final he estado en tres escuelas y no conseguía demasiados resultados, aprendí un montón de perros y de distintos tipos de perros y de distintas dinámicas, pero bueno, al final no encajaba, no terminaba yo de encontrar el punto que Abad necesitaba o que yo necesitaba. ¿Qué problema o problemas tenías antes de hacer la mente libre? Pues los problemas que tenía principalmente es que en una de las escuelas que estuve, los supuestos Avedocs o perros estables o perros maestros, como los queramos llamar, pues les dejaban hacer, entonces Abad estuvo allí seis meses con un año y medio, entonces lo que aprendió es a ir corrigiendo perros cuyo comportamiento no es bueno, ¿no? ¿Qué pasa? Al no ser él un perro estable, ser muy emocional, pues íbamos por la calle corrigiendo cachorros, por ejemplo, porque claro, un cachorro, el comportamiento que tiene, pues es un comportamiento que no es adecuado para un perro adulto, entonces pues iba corrigiendo cachorros y ya se convirtió en todo perro desconocido, por si acaso yo le digo algo antes, nunca ha llegado a agredir, o sea, siempre es en huida, pero siempre es, yo le digo algo a ver si se va a pensar que a mí me puede decir algo. ¿Y cómo te sentías antes de empezar en el curso? Pues ya te digo, muy, o sea, tenía muchas técnicas y mucha información, pero no llegaba a servirme para mi perro, ni yo era capaz de ayudarle, ni veía resultados, y al final pues me sentía un poco frustrada, y claro, eso al final pues me generaba muchas inseguridades con él, entonces pues se mezcló ahí la bomba de relojería que habéis podido ir viendo en el curso. ¿Cuáles han sido los resultados que has visto aplicando lo que has aprendido de la misericordia? Pues mira, ayer fue, para mí fue increíble, o sea, tanto a nivel personal, en plan de como guía, a como verle a él, porque he ido trabajando todo lo que me habéis ido enseñando, pues poniéndolo en práctica yo sola, y verle ayer el cambio que dio del fin de semana anterior a este fin de semana, también porque también he trabajado sobre mí, no solo sobre el perro, pues es increíble. O sea, yo ayer me fui a casa con un subidón que no veas, porque vi que se puede, que se puede, que pues trabajando en la línea en la que nos estáis enseñando, lo que os estáis mostrando, se puede, se puede. ¿Qué cambio has visto en ti a través de la formación? ¡Buf! Muchos, muchos cambios. O sea, pues primero, pues eso, ser consciente de mis emociones a la hora de estar con el perro, porque al final, pues eso, yo venía de estar frustrada, de sentirme que no tenía herramientas, aunque luego, por ejemplo, con otros perros, porque sí que es médico profesional, al final, con otros perros, no sentía esa inseguridad, porque al final no estaba la parte, pues emocional, ¿no? Al final a mí me podía, y me pesaba, todo lo mal que lo había hecho con Bata anteriormente, y es como, es que le voy a joder más, porque mira, todo esto, con otros perros me funciona, y con él no me está funcionando, no soy capaz de ayudarle, no soy capaz de ayudarle, no soy capaz, no soy capaz, hasta que de repente, pues tuve ahí el punto de inflexión el fin de semana previo a este, y pues a base de trabajarlo, trabajarlo, pues he dado un cambio, y él, o sea, es que, o sea, lo noto yo y lo nota él, y al final, pues eso, hay más armonía, hay más seguridad al final, más seguridad. ¿Te has sentido acompañada durante todos los cursos? Muchísimo, muchísimo, o sea, ya no, pues eso, no solo por vosotros, por el equipo, pero el tener la comunidad ahí, de poder contactar en cualquier momento con mis compañeros, de poderles expresar mis problemas, el ver que están pasando por lo mismo que yo, que al final están sintiendo las mismas cosas que yo, pues mira, yo lo gestiono de esta manera, al final, es, pues eso, una tribu, ¿no?, una sensación de tener una red a tu alrededor, que, bueno, vale, pues hoy estoy yo de bajón, ya sé que me vais a animar, al día siguiente a lo mejor otro viene, y está súper de bajón, y tú intentas, ojo, pues yo esto lo haría así, esto lo haría así, o sea, es como muy, pues eso, como muy tribu, muy, me parece muy bonito. ¿Qué es lo que más te ha impactado el curso? Pues un poco el que no sabía, o sea, porque yo cuando vosotros al principio nos contabais, ¿no?, de, no, porque esto va a ser una transformación para el perro, que es, o sea, obviamente, en un curso cariño es lo que te esperas, pero también va a ser una transformación para vosotros, ya lo veréis, y yo era como, estos están, pues vendiendo un poco el marketing del curso, de, ya veréis cómo mola, o sea, no, es que realmente, y creo que sin esa transformación de nuestra, o sea, no, o sea, por mucho que pusiéramos en práctica todas las pautas que nos dais, sin esa transformación no vendría el cambio, y eso me sorprendió mucho, que, pues eso, al principio lo decía, y siquiera como, están aquí vendiéndonos el rollo de transformación, con tal, no sé qué, pero es que no, es que, o sea, realmente te transforma, realmente te transforma. ¿Qué es lo que, qué es lo que piensas a partir de ahora, de la comunicación de los perros? ¿Cómo la ves ahora? Pues ahora veo muchas más cosas más claras, es como si antes, eh, que solo fuera capaz de leer en mayúsculas, ¿no?, como cuando empiezan los niños a escribir, que escriben solo en mayúsculas, y ahora ya puedo leer cursiva, puedo leer negrita, todavía me queda leer en otros, en otros formatos de letra, pero ya, como que he avanzado un poco en el sentido de, vale, ya, ya no me quedo en la superficie, ya puedo leer un poco más allá. Describe este curso con una palabra o una frase curta. Pues yo lo describiría como gratitud, o sea, lo vivo como, pues eso, como gracias, gracias por mí personalmente, gracias por mi perro, y, no sé, o sea, gratitud, es que no, no sé. Sí, 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 de hecho, de hecho, ya, ya, ya lo estoy haciendo, de hecho. Muy bien, pues muchas gracias. Vale, gracias.